El enviado internacional en Siria, Kofi Annan, declaró el miércoles que la ONU y la Liga Árabe aceptaron el apoyo de las fuerzas de Irán para asegurar la paz en Siria. El jefe de la ONU llegó a Irán el día martes en medio de continuos intentos por encontrar una solución pacífica a la crisis siria. Recientemente, Annan informó que el gobierno sirio garantizó que respetará el alto al fuego y añadió que si todos respetan el cese de las hostilidades, por la mañana del jueves podrían verse mejoras en el área. Tras una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Annan informó que Irán puede jugar un papel clave para alcanzar una solución, ya que es el principal aliado de Siria en la región. Además, el funcionario ha estado presionando a Damasco para que retire sus tropas de las ciudades y ponga fin a la violencia en 48 horas.